Hola, hola Amigos, amigas Y gente que ama este precioso canal Aunque no se vea Aquí dice suscríbete De la verga pero se ve Hace mucho que no hago esto Y la verdad es que me da mucha pena Pero acabamos de llegar a 200 No, pendejo A 300 suscriptores Y pues dije pues porque no hacer un video así Porque estaría muy genial y pues admiraría mucho a la gente Y la gente me conoce porque subió vlogs Cosas que no nos atrevemos a decir Así es porque nos da pena Nos da miedo como vaya a reaccionar esa persona O porque simplemente no lo queremos decir Porque hay que aceptarlo La gente en veces es muy rara Como gente que sube videos A una plataforma llamada Youtube Así como yo Tan yo, wey Pero la neta es divertido hacerlo Bueno no, la neta no No me atrevo a decir eso Estás con un pana bien fresco Y wey ponga su música toda pitera Nos dan ganas de decirle esto Oye wey tu música está toda culera Bájale no Lo cual no nos atrevemos a decir Que la neta cuando estás en mucha confianza Si si lo haces Y le dejas hablar a tu mejor amigo Otra cosa que ustedes no se animan a decir Si si tu amigo Que estás atrás de tu celular De la pantalla de tu computadora O de televisión O donde sea que me estés viendo Decir que mis videos están de la verga No me hace gracia La neta El número 3 Es que estás con un compa Te invito a su casa Tu bien a gusto Pues sabes que vas a comer Pero no le atreves a decirle a la señora Me sirve más comida por favor Entonces ahí Justamente ahí Entra tu amigo Lo cual dice la siguiente frase Mamadora que casi le da Un Oscar No 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 Yo no hablo de este wey Tampoco de eso Claro que quiere más comida Sírvele más por favor ¿Qué haríamos sin ese wey? Bueno más bien Sin esa frase Inspirador Una de las cosas Que no nos atrevemos a decir Es que vemos un chingo el porno Otra cosa que no nos atrevemos a decir Es el jefa Ya págame lo que me debe Y si lo haces Y si si te paga Wey Dios tiene favoritos Porque no mames Si yo le digo eso a mi jefa Me mete una putiza Y todavía me va a decir lo siguiente Yo te di la vida Tú me debes la vida Jefa al chile la vida Está bien culera Se la regreso con todo Y cambio la neta Otra cosa que no nos atrevemos a decir Es que ahora un play Ya no da risa Antes sí Ahora ya no Me van a afunar por esto Última cosa que no nos atrevemos a decir Es El Wey Tapesta el hocico Límpete el pincho hocico O wey Hueles a caca Bañate Me tiene que salir No me quiere salir No me sale Así es Es algo que no hacemos Por respeto a nuestro amigo O porque simplemente No le queremos herir sus sentimientos Que aunque la verdad Yo no lo haría Me aguantaría esas ganas De decirle Pero sin darnos cuenta Hacemos daño a nuestro amigo ¿Por qué? Muy fácil Mi estima de otra Capitos Si es que Dada la casualidad Conoce a una vieja Y huele feo La vieja Se va a ir Se ha Espero que te haya gustado Mucho este video Wey así Suscríbete Para más Gracias por los 300 subs La verdad Estoy muy contento De llegar a 300 subs Así que Gracias Y adiós